de Villa, del aula de quinto grado de primaria, con ustedes el profesor Julio Emilio Sánchez Vica Yauri, profesor del área de geografía. Vamos a estudiar esta maravillosa región llamada pues el mar peruano, oficialmente el mar de Grabo, desde el año 1984. Esta región maravillosa que nos permite tener una fuente de alimentación, una fuente de trabajo y también nos permite transitar a otros continentes. Vamos a iniciar nuestras clases no sin antes recordarle que tienen que lavarse las manos, tienen que respetar las opiniones virtuales, si ya has intervenido permite que también los demás lo hagan, silenciar tu micrófono y activa tu cámara y participa activamente en la clase de geografía. Recuerda que personal social desarrollamos competencias, capacidades y el día de hoy pues nos reúne, interpretar cuadros, gráficos, imágenes y obtener información geográfica sobre el mar peruano. Debemos de tener conciencia de que tenemos esta región y debemos cuidarla y defenderla. Ustedes habrán escuchado en las noticias de hace una semana que barcos chinos se han acercado a nuestro mar con la intención de llevarse nuestros recursos naturales. Entonces es importante conocer las 200 millas. ¿Qué son las 200 millas? ¿Qué soberanía territorial? ¿Cómo defender nuestros recursos naturales de otros países que tienen pues barcos enormes con tecnología avanzada y que le permiten navegar por todo el mundo, llevándose los recursos naturales de aquellos países pues que no han desarrollado este tipo de embarcaciones? Muy bien queridos estudiantes, entonces ahí tenemos las preguntas retadoras. ¿Cuáles son las razones de que el Perú tenga mucha riqueza en el mar? ¿Será bien aprovechada esta riqueza? Si somos el país más rico, ¿por qué no comemos tantos pescados? Y tenemos ahí pues el concepto del mar. ¿Qué es el mar del Perú? Y habíamos señalado que el mar del Perú viene a ser una zona, una zona frente a nuestras costas, una zona del Pacífico frente a nuestras costas, una zona adyacente a nuestras costas. Ahora, el nombre oficial del mar peruano es el mar de Grau, en honor a este héroe de la guerra con Chile desde el año 1984. Hay una institución que protege el mar, es Imarpe. Acá está su escudo, la institución que protege al mar, Imarpe. ¿Qué significa Imarpe? Significa instituto, instituto del mar del Perú. Esa es la institución que protege nuestro mar. Muy bien. Vamos entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien, continuamos entonces. Los límites de nuestro mar. En la parte norte tenemos el paralelo boca de Capones. Recuerda que un paralelo viene a ser pues una línea imaginaria. En este caso es una línea imaginaria que separa el mar del Perú del mar de Ecuador. Hacia el sur tenemos otra línea imaginaria, el hito número uno de la concordia con Chile. Y hacia el este tenemos el litoral, es decir, dónde termina la costa. Y hacia el oeste tenemos la línea paralela al litoral distante a las 200 millas. Es decir, las 200 millas recuerda que viene a ser el ancho de nuestro mar. Te escucho, Núñez. Profesor, se me fue el internet por completo. Uy, Núñez. Internet. Ojalá que ella vuelva. Sí, ya volvió. Voy a estar atento al cuadro de diálogo. Si vuelves para la salida. Sí, profesor, ya volvió ya. Entonces continuamos. Continuamos entonces, Núñez. Muy bien. Entonces tenemos ahí los límites de nuestro mar. Ahí están los límites de nuestro mar. Hay algunos que se equivocan al pensar que las 200 millas viene a ser el área. No es el área. Las 200 millas es el ancho. El ancho de nuestro mar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna. Muy bien. Continuamos entonces, dimensiones del mar peruano. El área aproximada de nuestro mar es 626.240 kilómetros cuadrados. Su ancho, les había mencionado, es 200 millas. Ahora, ¿cuánto mide una milla náutica? 1.853 metros. 1.853 metros. Si se multiplica por 200, entonces esto da como resultado 370.650 metros. En otras palabras, vamos a redondearlo, sería un ancho de 371 kilómetros. Ese es el ancho de nuestro mar. La longitud, la longitud de nuestra costa, de nuestro litoral, de nuestras playas, es 3.080 kilómetros. Ahora, la profundidad, la profundidad. Tenemos dos fosas. Frente a Lima y Callao hay una fosa y hay otra fosa frente a Tacna que va hasta Arica, que es territorio de los chilenos. Ahora, ¿qué es una fosa? A ver, ¿qué será una fosa? Ahora, preguntamos, ¿qué será una fosa? ¿Quién desea intervenir? Núñez. Adelante, Núñez. ¿Qué es una fosa? Profesor, ¿una fosa es un hueco profundo en el océano del mar? Así es, Núñez. ¿Como una grieta, profesor? Esa es la respuesta. Así es, como una grieta. Entonces, recuerden que fosa es la parte más profunda del mar. En la parte continental, en el suelo, vamos a llamarlo así, en la corteza terrestre, un hueco se llama depresión. Una parte profunda se llama depresión. Pero si hay un hueco, vamos a llamarlo así, la parte más honda del mar se llama fosa. Fosa. En el mar se llama fosa y en la parte continental se llama depresión. Muy bien. La depresión más profunda de nuestro mar está frente a Tacna. Frente a Tacna. Muy bien. Continuamos. Y tenemos lo que estábamos comentando. Te escucho, adelante. Depresión que significa. Les estaba comentando. Guaira, adelante. Depresión que significa. Ah, muy bien. Depresión. A ver, vamos a diferenciar. Vamos a diferenciar. Mira, este es el mar. Toda esta parte es el mar. En el mar, una parte profunda se llama fosa. En cambio, una parte profunda en la parte continental se llama depresión. O sea, la parte hundida se llama depresión. Por ejemplo, nosotros tenemos la depresión de Bayobar, menos 34 metros bajo el nivel del mar. La fosa, la fosa meridional, la fosa de Tacna es la más profunda. Tiene 6,552 MBNM. ¿Qué significa MBNM? Significa metros bajo el nivel del mar. Metros bajo el nivel del mar. ¿Sí? Metros bajo el nivel del mar. Es decir, nosotros estamos acá. Acá estamos. Hemos ido a la playa. Acá está la playa. Y acá comienza el mar. Comienza el mar. Ahora, la parte más profunda del mar en el Perú, la parte más profunda, es la fosa meridional o fosa de Tacna. ¿Sí? Cuando tú ingresas al mar, caminas, caminas, caminas hacia el oeste, vas ingresando del mar y poco a poco te vas hundiendo. ¿Sí? Hay una depresión. Vamos a llamarlo así. Hay una depresión. Hay una parte hundida. Es por eso que el agua se almacena allí. Si nosotros sacáramos el agua del mar, la tierra se vería así. Mira, acá está la tierra. Si nosotros sacáramos el agua del mar, la verdadera forma de la tierra sería esto. Porque recuerda que todo esto es agua. Todo esto es agua. Entonces, la tierra no es esférica en sí, sino que tiene forma irregular. Tenemos acá las 200 millas que les había comentado. Las 200 millas que viene a ser, pues, el ancho. Recuerda que las 200 millas es el ancho de nuestro mar. No viene a ser el área, sino el ancho. Sí, el ancho de nuestro mar. Las 200 millas. Ahora, estas 200 millas fue establecida por el presidente José Luis Bustamante Rivero. Este presidente sustentó, ante varias reuniones internacionales, que nuestro mar debe tener un ancho de 200 millas. Sí, José Luis Bustamante Rivero en el año 1947. Y así lo establece nuestra constitución. Nuestra constitución dice que nuestro mar es parte de nuestro territorio. territorio, sí, en el cual ejerce soberanía y jurisdicción. Es decir, que ningún país puede ingresar a nuestro mar sin permiso. Y fíjense la noticia que hemos tenido ya hace una semana, dos semanas. Flotas chinas, es decir, barcos chinos, se acercan a nuestro mar, acechan el Perú. Es decir, tienen la intención de llevarse nuestros recursos naturales, debido a que tienen grandes barcos, ¿no? Entonces, se acercan en lo posible. Miren estas imágenes, estas partes blanquecinas, celestes, son barcos chinos. Han llegado más de 300 embarcaciones para llevarse nuestros recursos naturales. Entre ellos, el calamar gigante. El calamar gigante. Entonces, queridos estudiantes, nosotros tenemos que conocer nuestro mar, nuestros derechos y saber que es un territorio que nos permite tener muchos alimentos y también recursos. Te escucho, Adrián. Profesor, no sabía que en el mar peruano existía el calamar gigante. Sí, hay calamar gigante. Nosotros le llamamos, Adrián, le llamamos pota, pero la pota es un calamar gigante. Ahora, el calamar gigante está lejos de la costa, o sea, tienen una ruta por acá van y los barcos chinos aprovechan eso y van a llevarse estos recursos. La pota es un calamar que en los tiempos de crisis del Perú sirvió de mucho a las familias peruanas. En los hogares se cocinaba como saltado de pota, arroz con pota, es decir, reemplazó a otras carnes que en esos tiempos estaba caro. Entonces, tenemos calamar gigante en nuestro mar, tenemos tiburones, ballenas, no solamente hay peces. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, recuerden que nosotros tenemos soberanía sobre las 200 millas. Ahora, hay otros tratados que quieren aminorar las 200 millas. Quieren que solamente los países tengan 12 millas. Imagínate si el Perú solamente llegara a tener 12 millas, los barcos de países potencias se acercarían mucho más a nuestro mar y se llevarían los peces. Profesor, no hay seguridad en el mar. Imagínate, el Perú se sentiría disminuido de su recurso natural. Te escucho, Guaira. Profesor, ¿por qué no hay seguridad en el mar? Debería decir, como algo tendría que tener un permiso para entrar. Muy buena pregunta, Guaira. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay nada de la Marina de Guerra del Perú? No se da abasto para patrullar inmenso territorio en el mar. No se da abasto. No hay suficientes embarcaciones para cuidar cada hora, cada día, cada mes, cada año, la frontera de nuestro mar. Y como ustedes ven, se imaginan el mar, o sea, ¿cómo saber dónde se inicia y dónde termina nuestro mar? Colocan bollas, bollas, pero no es suficiente. Y ahora tenemos un satélite también que cuida nuestro mar. Pero aún así se descuida, se descuida la Fuerza Armada de la Marina y los barcos chinos ingresan, ingresan por unos cuantos metros y se llevan nuestros recursos naturales. Entonces, lamentablemente, no tenemos una Fuerza Armada de Marina de Guerra muy fuerte como para hacer respetar nuestro mar. Lamentablemente. Profesor, ¿quién tiene la Fuerza Marina más armada? ¿Te das cuenta? Por ejemplo, uno de ellos son los chinos, capaces de trasladarse a cientos de kilómetros en el mar, tener el combustible, imagínate. Inclusive ellos llevan naves nodrizas, es decir, naves nodrizas con bastante combustible para recargarlos a estos barcos que están navegando. Otro de las potencias también es Estados Unidos. ¿Te escucho, Núñez? Pero profesor, ¿no es una multa que cuando entran a otra propiedad? Es una multa, está infringiendo un derecho, pero aún así se atreven porque lamentablemente, como le vuelvo a repetir, el caso del Perú y otros países no pueden patrullar constantemente el mar peruano. No se puede. Imagínate, tendrían que estar ahí las 24 horas. Es muy grande, es muy grande nuestro mar. Y tampoco, digamos, hay una buena señalización hasta dónde llega nuestro mar y dónde es parte del mar internacional. Así es que los chinos se aprovechan de ello. Es por eso, queridos estudiantes, que es bueno recordar las medidas de nuestro mar. Observen este esquema, en la parte superior, la A sería, pues, el límite con Ecuador. Tenemos ahí el paralelo Boca de Capones. En la parte inferior, la D sería el sur. Tenemos ahí el hito número uno de la concordia con Chile. La C es nuestro litoral y la B es interesante que recordemos ello. Tenemos la línea imaginaria de las 200 millas. ¿Hasta dónde llega nuestro mar? Le vuelvo a recalcar que estos países poderosos quieren que no tengamos 200 millas, sino que tengamos 12 millas. Con ello, estos barcos le convienen, pues. Si el Perú solamente tiene 12 millas, los barcos de países poderosos se van a acercar más a nuestro mar y se van a llevar nuestros recursos naturales. Profesor, una pregunta. Sí, profesor. Entonces, queridos estudiantes, adelante, Gabriela. Profesor, ¿qué pasaría si uno de los barcos se desvía del mar peruano? Entonces, las Fuerzas Armadas tendría que darle aviso que está dentro de una soberanía, en este caso del Perú, y que las Fuerzas Armadas, pues, van a tomar las medidas necesarias. Como, por ejemplo, pueden detener la nave, pueden bombardear la nave, ¿sí? Si no se identifican, porque están entrando a un territorio extraño para ellos, ¿no? Profesor. Muy bien, Gabriela, te escucho. Profesor, ¿por esos recursos de los mares puede haber una guerra? Claro, digamos, territorio marítimo, lógicamente. Porque tenemos muchos recursos naturales ahí, Núñez. ¿Por qué es importante, a ver, esa pregunta que nos ha dejado Núñez, ¿por qué será importante nuestro mar? A ver, ¿quién responde ante ello? Habíamos dejado esa pregunta, ¿qué pasaría si no hubiera mar, no? O sea... ¿Por qué no habría la base? ¿Por qué no habría la base? Profesor, ¿qué estaría? ¿Por qué no habría la base? Profesor, estaríamos con el caso de Bolivia, no podríamos importar y exportar. Claro, o sea, ponte a pensar, ponte a pensar, si no hubiera mar, no venderíamos nuestros recursos naturales. Por ejemplo, en Perú, si tiene dinero, es porque vende minerales. Lo vende, por ejemplo, a China, lo vende a Estados Unidos. Ahora, ¿cómo vas a llevar los minerales si no tienes mar? Por avión, se cae el avión porque es un producto pesado, no es una mercadería pesada. Entonces, todo lo que vende el Perú lo vende por el mar, con barcos, que es el transporte que resiste mayor peso de mercaderías, ¿no? Entonces, como dice su compañero, el mar nos sirve como transporte. En verano, nos sirve como recreación. Acá están los peces, nos sirve como fuente de alimentos. Oiga, de acá se saque el petróleo. De acá se saca la sal. Entonces, queridos estudiantes, no solamente hay peces, también hay crustáceos. ¿Minerales? ¿Minerales? Hay mamíferos, ¿no? Entonces, también ahí están las aves que se alimentan de los peces. Entonces, hay muchos recursos. Y si viene un país a quitarte lo que es suyo, como Estado peruano que somos, entonces podemos declararle la guerra, ¿sí? Muy bien. Pero antes de declarar la guerra a un país, tenemos que seguir, digamos, seguir el trámite diplomático, que es, pues, presentar nuestra denuncia y también hacerlo saber a instituciones internacionales. O sea, no es que, bueno, tú has invadido mi territorio marítimo y te declaro a la guerra. No, sino que tienes que presentar tu queja ante instituciones internacionales. Hay instituciones internacionales. Ahora ya no todo es pelea, ahora no todo es venganza, ahora no todo es guerra, sino que hay instituciones que protegen a los estados. Uno de ellos, por ejemplo, es la Corte de la Haya. Te escucho, Briseño. No soy Briseño, soy Guzmán Copa. Adelante, Guzmán Copa. Es decir, que sobre, es decir, que sobre, si, si de ese que se declare la guerra, pero dice sin documentos, en vez de que le hacen algo al que ha, se ha quejado sin razón, algunos sin documentos, la queja. Claro, en este caso, en este caso, habría, pues, multas y algunas penas al país. Que ha, que ha infringido las leyes. Muy bien. Parrera, dice, profesor, también el mar influye en el clima. Así es, Parrera, muy bien, Parrera, así es. Señor. Te escucho. Una pregunta, si la guerra por la, por los, las, por las comidas marinas, en donde la guerra hubiera sido, en tierra firmo, aérea o marina. Ah, muy bien, Córdoba. Te cuento que ahora las guerras. Ah, Núñez. Núñez. Estaba leyendo a Córdoba también que está participando. Bueno, en la guerra, primero, en la actualidad, las guerras se libran primero en el aire. Luego en el mar y luego en el suelo. Entonces, no solamente si es una guerra por mar, se van a enfrentar barcos, sino que también allí intervienen, pues, la fuerza. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, continuamos, continuamos. Ya hemos visto la medida del mar, la medida del mar. Recuerden, entonces, la medida del mar tenemos, el ancho es 200 millas, 200 millas. Ahora, en kilómetros sería 371 kilómetros. El área de nuestro mar es 626 mil kilómetros cuadrados. Las temperaturas de nuestro mar, tenemos un mar frío, ¿sí? Un mar frío en gran parte de nuestro mar es de temperaturas frías, con un promedio de 19 grados Celsius. Ahora, por nuestra posición, somos un país tropical, pero nuestro mar es frío. Miren, va aumentando la temperatura de sur a norte. En Tangna estamos con 15 grados, mientras que en Tumbes ya estamos con 27 grados, ¿no? Ahora, como les había comentado, a los peces les encanta el agua fría, les encanta, ¿no? Entonces, es un factor por el cual abundan los peces en el Perú. Entonces, el promedio, el promedio de nuestra temperatura es 19 grados. ¿Y a qué se debe, a qué se debe de que nuestro mar tenga aguas frías? Te escucho alguna pregunta, adelante. Profesor, ¿por qué si nosotros somos un país tropical, nuestro mar tiene aguas frías? Muy buena pregunta, Cárdenas. Deberíamos tener aguas calientes. Deberíamos tener como el mar de los países caribeños, como Panamá, como Jamaica, como Haití, como Puerto Rico. Esos países son de aguas calientes, aguas turquesas. Ahora, ¿por qué tenemos aguas frías? Que es un factor importante para que seamos ricos en el mar. Uno de los factores de que nuestro mar sea frío es este fenómeno. Este fenómeno se llama fenómeno de afloramiento. Este fenómeno se da en nuestro mar. ¿En qué consiste el fenómeno de afloramiento? Es el ascenso de aguas profundas hacia la superficie. En la superficie, el agua se calienta por los rayos del sol. Pero al calentarse, a la vez bajan. Y entonces las aguas profundas están frías, suben y nuevamente se enfría nuestro mar. Pero no solamente sube agua fría, sino también llevan consigo nutrientes. Llevan consigo microorganismos animales y vegetales. ¿Cómo se llaman los microorganismos animales y vegetales que abundan en nuestro mar? ¿Cómo se llaman esos animalitos muy pequeños, esas plantitas muy pequeñas que les sirven de alimento a los peces? ¿Cómo se llaman los patroillitos muy pequeños? ¿Cómo se llaman los plantas? Así es. ¿Cómo se llaman los plantas? Entonces, el fenómeno del afloramiento es como si revoloteara el mar. Al revolotear, sube los nutrientes, sube la comida para los peces. No se vayan a olvidar entonces de este fenómeno. Bueno, recuerden, este fenómeno permite que el mar sea rico. Fenómeno de afloramiento. Y otra causa de que nuestro mar es frío es la corriente peruana que lo vamos a estudiar. ¿Alguna pregunta? Aponte. ¿Se ha en la guerra afectaría el Perú? Escucho, aponte. ¿De Nilsson? Sí, te escucho, Denilson. Te escucho, adelante. Lógico, aponte. Una guerra siempre afecta, va a afectar la economía, va a afectar también la parte, digamos, política. La parte social, si hay una guerra se paralizan los estudios. Lógicamente, es por eso que los países actualmente no prefieren entrar en guerra. La idea es solucionarlo diplomáticamente conversando. Esa es la idea. Si tienes un problema, utilizar los medios pacíficos para solucionar esos problemas. No entrar en guerra. No entrar en guerra. A nadie le conviene la guerra. Mueren personas. Se va a paralizar las actividades económicas. Se paraliza todo lo que es los bancos, el trabajo, los colegios. Imagínate, hay algunos que dicen, en esta pandemia que estamos pasando, hay algunos que lo relacionan como si estuviéramos en guerra. ¿Por qué? Porque han fallecido ya muchas personas. Porque se han paralizado las actividades económicas. Porque hay pérdidas de trabajo. Porque se han paralizado los estudios. Porque las personas no pueden salir de casa. Algo parecido es una guerra convencional. Una guerra, un enfrentamiento bélico entre dos países. ¿No? Muy bien, queridos estudiantes. El fenómeno de afloramiento se da en Paita, en Pimentel, en Salaberry, que está en el Departamento de la Libertad, en Guarmey, Ancash, Supe, que es en Lima, Pisco, en Ica, San Juan y Moyendo en Moquegua. En estos lugares se da este fenómeno de afloramiento. Al moverse las masas de agua de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, entonces hace que los nutrientes estén al alcance de los peces. ¿Sí? Muy bien, queridos estudiantes. Entonces nuestro mar se vuelve una sopa marina, un menestrón para los peces. Es por eso que nuestro mar es rico. ¿Qué? Tenemos también el color, el color del mar. El color del mar, nuestro mar es azul verdoso. Miren, este es el color de nuestro mar, azul verdoso. Azul porque refleja el cielo. Verdoso porque abunda el fitoplacto. Recuerda que fitoplacto viene a ser, pues, unas plantas microscópicas. Y a veces se pone marrón rojizo porque mueren las algas. A ese fenómeno se llama guaje. A ese fenómeno se llama guaje. Pero profesor, yo he visto manchas marrones en el mar. Ya, eso no es aguaje, eso es suciedad. Lo que pasa que también, lamentablemente, contaminamos el mar. Todo el agua que utilizamos en la casa y en las fábricas, todo eso, lamentablemente, no se hace un tratamiento y todo eso se descarga en el mar. De esa manera se contamina nuestro mar. Hay algunos que, inclusive, llevan desmonte en las playas y las olas los arrastran, contaminando también nuestro mar. Entonces, recuerden que el color de nuestro mar es azul verdoso. Azul verdoso. El oleaje. Las olas de nuestro mar tienen un promedio de un metro y medio a dos metros. Un metro y medio a dos metros. Pero hay lugares de nuestro territorio marítimo que tienen olas más grandes. Y eso ha permitido a que deportistas, en cuanto a tablas, sobresalgan. Por ejemplo, hay buenas olas en Piura, en las playas de Lobito, mejor dicho, en el mar de Lobito, en el mar de Cabo Blanco, en la Libertad, en el mar de Huanchaco y Pacasadura, Miraflores, Punta Hermosa, también tiene buenas olas Cerro Azul, San Bartolo. Entonces, no olvidemos que las olas van a permitir oxigenar el mar. Ahora, ¿por qué se mueve el mar? ¿Quién hace que se mueve el mar y se formen las olas? La marea naturalizada. La naturaleza. El viento. ¿Quién hace que se mueve el viento? El viento. Ahora, ¿cuál es? A ver, el viento. ¿Qué es el viento? Es la masa de aire en movimiento. Muy bien, vamos entonces a borrar. Salinidad. Ahora, ¿cuántos gramos de sal por litro hay en el mar? 35 gramos de sal. Es por eso que el Perú nunca va a dejar de tener sal. Porque tenemos un inmenso mar. Y hay el procedimiento para obtener la sal. Te escucho, Córdoba. Profesor, ¿por qué la espuma del mar es color blanco? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Recuerda que el mar no solamente tiene agua. El mar también tiene muchos minerales, muchos sales. Entonces, esa densidad de nuestro mar que contiene minerales, que contiene sales, hace pues que cuando esté en movimiento, se formen las espumas. Entonces, nuestro mar no solamente es agua, nada más, sino tiene muchos minerales arrastrados por los ríos. Y recuerden que el mar más salado en el Perú, el mar más salado en el Perú, está en la parte central y la parte sur. Es decir, miren, acá está la parte más salada de nuestro mar. En cambio, en el norte, en Tumbes y Piura, está la parte menos salada. Pero claro, no hay mucha diferencia, ¿no? Recuerda que por cada litro hay 35 gramos de sal. La sal directamente del mar no se puede utilizar. Recuerda que hay que ponerle yodo y flúor. Si no, te ocasiona una enfermedad llamada bocio. Te crece a la altura de la garganta una especie de tumor. Entonces, se tiene que utilizar el yodo en el consumo de la sal. ¿Qué es el yodo? El yodo, ¿qué es el yodo? A ver, ¿qué es el yodo? Profesor, le puedo hacer una pregunta. Te escucho, adelante. ¿Qué consecuencias tendría si nuestro mar no tuviera sales minerales? Ah, muy buena pregunta. ¿Qué consecuencias? No se podría formar la sal. Otra consecuencia es que el fitoplacton y el zooplacton se alimenta de esos minerales. Entonces, seríamos un mar pobre también, ¿no? Seríamos un mar pobre. Entonces, queridos estudiantes, esos minerales son arrastrados por los ríos desde las cordilleras y hace que nuestro mar sea rico. Ahora, miren, estos son los sectores, estos son los sectores de nuestro mar. Tenemos un sector norte, un sector centro y un sector sur. Ahora, ¿cuáles son los límites? Desde la frontera con Ecuador, Boca de Capones, hasta la península de Guillezcas, es el sector norte. El sector sur viene a ser desde la península de Guillezcas hasta la península de Paracas. Y desde la península de Paracas hasta el límite con Chile, el hito número uno, viene a ser el sector sur. ¿Sí? Ahora, también cuando ustedes estudien las 11 corregiones, el sector norte le llaman el mar tropical, porque es de aguas calientes. Recuerda que ahí está la corriente del Niño. Y el sector centro y sur también le llaman el mar frío, porque es recorrido por la corriente peruana, que es de aguas frías. ¿Sí? No se vayan a olvidar en ello. Todo nuestro mar no tiene las mismas características. Una parte de nuestro mar es caliente, otra parte de nuestro mar es frío. ¿Sí? Debido a las corrientes que cruzan por su territorio. Muy bien. Profesor. Adelante, te escucho. Profesor. Guzmán Copa. O sea, si el... Si, el mar tropical se... Adelante, adelante. Todo el sector norte está por la selva. O sea, que la corriente del Niño está en la selva. Ya, ahora te explico. La corriente del Niño, estamos hablando de corriente marina. Una corriente marina, lógicamente, será en el mar. ¿Sí? Estamos hablando del territorio marítimo. No estamos hablando de la parte continental. Esto sería la parte continental. Esto es la parte continental del Perú. Pero estamos hablando de la zona marítima del Perú. Entonces, en la zona marítima hay corrientes de agua. Esas corrientes de agua, ¿sí? Llamadas corrientes marinas o corrientes oceánicas. Tenemos dos importantes. Uno, la corriente del Niño que viene de Ecuador, que es de aguas calientes. Y tenemos otra que viene de Chile, que es de agua fría, la corriente peruana. Vamos a borrar. Ya hemos visto los sectores. Y tenemos, pues, estos dos sectores que les había mencionado. El sector norte, recuerden que es de aguas calientes. El mar es caliente. Y también el ambiente, tumbes y piura, también tiene un clima caliente. Te escucho, adelante. Adelante. Profesor, ¿dónde se acumulan los mayores nutrientes del mar? Muy buena pregunta, Novoa. ¿Dónde se acumulan los mayores nutrientes? Donde se da el fenómeno de afloramiento. ¿Y dónde se da el fenómeno de afloramiento en el Perú? Se da en esta zona, sobre todo en el sector centro. Acá están los mayores nutrientes. Acá está, acá abundan el fitoplacton y el zooplacton, hasta acá. De Ica hasta Piura. Es ahí donde tenemos nosotros la mayor extracción de peces. Acá se da el fenómeno de afloramiento. Nosotros somos un país privilegiado. En todos los lugares del mundo, en todos los mares, no se da el fenómeno de afloramiento. Entonces, queridos estudiantes, tenemos entonces estos sectores de nuestro mar. Recuerden que el sector norte es pobre en peces. El color de su mar es celeste. En cambio, en esta parte, el mar es azul verdoso, porque abunda el fitoplacton y abunda los peces. Tenemos ahí los sectores para un esquema, para que ustedes puedan recordar. El sector norte, el sector centro y el sector sur. El relieve del mar peruano. ¿Cómo es el mar por adentro? ¿Cómo es el mar por adentro? Miren, observen. ¿Sí? Tenemos el relieve submarino. El relieve submarino está conformado por geoformas. La primera, donde tú vas al mar y te introduces, es el zócalo continental. La segunda viene a ser el talú continental. ¿Sí? ¿Por qué se llama zócalo continental, talú continental? Porque esto es parte del continente. Es parte del continente. La número tres es un terreno plano llamado llanura bisal. Y como les había mencionado, la parte más profunda del mar se llama fosa. Y viene a ser, digamos, la parte última del continente. Porque todo esto viene a ser la placa continental. Y todo esto vendría a ser la placa oceánica. Recuerden que las placas tectónicas chocan. Y es ahí en la fosa, es donde van a chocar la placa oceánica y la placa continental. Si chocan las placas, ¿qué se va a producir ahí? ¿Qué se produce? ¿Temblor? ¿Qué se produce? Así es. Los sismos se van a producir acá en estas fosas. Los sismos, los terremotos, los temblores, los maremotos. Pero profesor, ¿puede haber una salida del agua? No, una salida del agua, no un tsunami. Porque si un tsunami sería el del piso, una grita grande, ahí sería un tsunami, pero es una fosa chica. Te explico. Si el choque se produce en esta fosa, pues entonces mediante las ondas sísmicas toda la masa de agua se va a mover. Se mueve. Al moverse la masa de agua, se van a formar las olas que van a chocar contra la costa. Van a chocar contra la costa. A eso se llama, pues, maremoto y que en Japón se llama tsunami. El Zócalo Continental, queridos estudiantes, el Zócalo Continental viene a ser esta parte del relieve submarino que va de 0 a 200 metros. Es decir, cuando tú vayas al mar, cuando ingreses al mar, tú estás en el Zócalo Continental. ¿Sí? En este Zócalo Continental, hasta allí llegan los rayos solares. Hasta allí hay luz. Debajo de estos 200 metros ya no llega la luz del sol y es oscuro. Acá podemos encontrar llanuras, terrenos planos, valles, montañas. Si estas montañas son altas, sobresalen al nivel del mar y son las islas que nosotros vemos. Como por ejemplo la isla de Pachacamac, la isla Chincha, la isla San Lorenzo, la isla Frontón. Entonces acá podemos encontrar algunas islas. Si vamos, entonces el Zócalo tiene tres sectores. Observen el mapa ustedes. Y acá tenemos el sector norte, que es ligeramente estrecha, pero el sector centro es la más ancha y es acá donde hay mayor producción de peces. Mientras que el sector sur es muy estrecha. ¿Sí? Las mejores, digamos, las mejores zonas donde se puede pescar y encontrar en abundancia peces es en la zona central. En la zona central. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Continuamos. Ahora, ¿por qué es importante el Zócalo? Como les había mencionado, es el lugar hasta donde llegan los rayos del sol. Si llegan los rayos del sol y hay pequeñas plantas, ¿qué se va a producir ahí? ¿Qué fenómeno se produce con los rayos del sol y las plantas? Entonces, ¿qué fenómeno se produce? El fenómeno de la fotosíntesis. ¿Sí? Permitiendo que se reproduzca, pues, el fitoplacto. Entonces, recuerden que es la zona también donde se produce el fenómeno de afloramiento, que lo hemos mencionado, que es el ascenso de aguas profundas hacia la superficie llevando nutrientes. Entonces, oiga, ahí también están, pues, los recursos energéticos. Ahí vamos a encontrar petróleo, vamos a encontrar también gas. ¿Sí? Y es ahí el lugar donde abundan los recursos hidrobiológicos en el Zócalo Continental. Alejado del Zócalo Continental ya no hay muchos peces, ya no hay muchos moluscos. ¿Sí? No hay muchos crustáceos. Entonces, ¿dónde está la riqueza del mar? Está en el Zócalo Continental. Cuanto más ancho el Zócalo Continental, más riqueza vas a tener. ¿Sí? Y si abunda ahí el fitoplacto y el zoplacto, mucho mejor. Tenemos también el talú continental. En el talú continental, recuerda que ya estamos hablando de grandes profundidades, va de 200 metros a 4,000 metros de profundidad. Y tenemos la llanura submarina, que es un terreno plano, que estamos hablando de 4,000 a 3,800 metros. En el fondo del mar también podemos encontrar las fosas marinas que te había mencionado. La fosa marina viene a ser, pues, la separación de una placa tectónica, de una placa tectónica con otra placa tectónica. En el caso del Perú, miren este mapa, todo el territorio continental es parte de la placa tectónica sudamericana. Y el mar es otra placa, la placa oceánica de Nazca. Entonces, la fosa viene a ser el encuentro de dos placas. Ese encuentro se produce en un gran orificio, en un gran hoyo, que se llama fosas. Y es allí donde se van a producir, como le digo, los grandes sismos. ¿Sí? Siempre vamos a tener sismos. Sobre todo el Perú, porque el Perú viene a ser donde termina la placa continental sudamericana y donde comienza otra placa, la placa oceánica. Ahora, ¿dónde se encuentra, digamos, la parte más profunda de nuestro mar? Se encuentra frente a Tacna, frente a Tacna. Sí, ahí está la parte más profunda de nuestro mar. Te escucho, Vázquez. Profesor, no voy a, no voy a. A ver, no voy a, adelante. Profesor, si el Zócalo no existiera, ¿la economía peruana bajaría completamente? Lógico, lógico, Novoa. Porque gracias a la amplitud del Zócalo, tenemos una fuente de alimentación que son los peces. Son también, pues, en las conchas marinas, el calamar. O sea, en otros países, te cuento, Novoa, que en otros países el ancho del Zócalo es muy delgado. Y al tener un Zócalo muy delgadito, entonces vas a tener pocos recursos naturales. El Zócalo es tan, tan estrecho que en Europa, por ejemplo, tú te vas al mar, ingresas y digamos que es normal que veas ballenas, tiburones. ¿Eso qué significa? Recuerda que estos animales habitan en lugares profundos. Entonces, el Zócalo es tan, es tan estrecho que a unos cuantos metros ya están las ballenas. Cosa que no se ve en nuestro mar. Tú te vas al mar, ingresas y no tienes el peligro de que se acerque una ballena o un tiburón. En otros países, su Zócalo es estrecho, es por eso que rápidamente ven estos animales. Entonces, no solamente ello, como le vuelvo a recalcar, a mayor amplitud del Zócalo, mayor, mayor espacio donde ingresan los rayos solares, hacen el proceso de fotosíntesis. Entonces, abunda el fitoplácton y el zooplácton. Queridos estudiantes, también otro relieve importante es la cordillera submarina. En nuestro mar está creciendo una cordillera que de acá a algunos años va a salir. Diosito es tan grande con nosotros que ha dicho que el Perú ha perdido territorio. Ecuador le ha quitado Guayaquil. Colombia le ha quitado el trapecio amazónico. Brasil también se llevó un territorio de tamaño de Japón. Bolivia se llevó Tarija, que estaba lleno de gas. Y bueno, Chile también se llevó Arica y Tarapacá. Así que Diosito ha premiado al Perú. Porque de acá a algunos años va a surgir un territorio. Acá está este territorio, mirenlo. Se llama la cordillera submarina de Nazca. Entonces, va a surgir este territorio de acá a algunos años. Y nuestro territorio va a aumentar su tamaño. Imagínate, ¿no? Entonces, se está formando una cordillera en el fondo del mar que de acá a algunos años va a sobresalir y vamos a aumentar nuestro territorio. Te escucho, Aponte, adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Aponte? Muy bien, continuamos. Y tenemos la corriente marina. A ver, te escucho, Aponte. Adelante, Aponte. ¿Me escucha, profesor? Te escucho. Sí. Creo que se pasó la hora ya. Ya, muy bien. Vamos a dejar de compartir. Sí, ya nos hemos pasado cinco minutos. No vamos a pasar otros cinco minutos. Sí. Y luego ya. Muy bien, vamos a terminar entonces. Las corrientes marinas. ¿Qué son las corrientes marinas? Las corrientes marinas vienen a ser el desplazamiento de agua en el mar. ¿Sí? En el mar, el agua no está quieta. Debido a los vientos, se van a mover las masas de agua. ¿Sí? Entonces, recuerden que una corriente marina viene a ser el desplazamiento horizontal de las masas de agua. ¿Producto de qué? ¿Por qué se mueve la masa de agua? Se mueven por el viento. Y también por el movimiento de rotación. En el caso del Perú, en el caso del Perú, tenemos cinco corrientes marinas. Claro, hay dos importantes. ¿No? Tenemos la corriente marina peruana, también llamado corriente de Humboldt. La otra corriente importante es la corriente del niño, ¿sí? De aguas calientes. La tercera corriente, la contracorriente, ¿sí? La cuarta corriente, la corriente oceánica. Y la quinta, la corriente submarina. Como hay muchas corrientes que van en diferentes direcciones, entonces el agua del mar se revolotea. ¿No? Entonces, de esa manera se van dispersando lo que es el fitoplacton y el zooplacton y entonces los peces tienen alimentos en abundancia. En el Perú están en su paraíso los peces porque encuentran pues comida por doquier. Entonces, queridos estudiantes, tenemos ahí. La próxima clase vamos a desarrollar lo que es las corrientes marinas. ¿Ya? Las corrientes marinas. Muy bien. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.